...mayoría para aprobar esta ley en la Cámara de Diputados. Bueno, les quiero hacer escuchar, porque tiene que ver con ese tema de las clases, los chicos que van al colegio, etcétera, etcétera. Les quiero hacer escuchar a este médico de emergencias que trabaja en Estocolmo, Suecia. Es del Instituto Karolinska, un instituto muy, pero muy prestigioso, ¿no? De los más prestigiosos. De los más importantes del mundo. De hecho, ahí se... Ahí es el funcionario del Comité de Premio Nobel de Medicina. Exactamente. Bueno, este médico que es argentino, que es argentino, hizo un pequeño video y decía esto. Hola, mi nombre es Cristian. Soy médico emergentólogo e investigador en Estocolmo, Suecia. Nacido en Resistencia Chaco y formado en la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes. Actualmente estoy en un lugar de juegos con mis dos hijos, quienes siempre fueron a las escuelas. Sin ningún tipo de protocolo, de barbijo, de distancia social, de lavado de manos. Hoy es el... creo que es el 8 de mayo del 2021. Pero desde que empezó esta pandemia, ellos siempre fueron a las escuelas. Lamentablemente veo que mi país está destruyendo la salud, no solamente mental, sino física de los niños. Hasta incluso los gobernantes están haciendo cosas aberrantes para su salud, para la salud de los niños. Y al destruir la salud de los niños, están destruyendo el futuro de nuestro país, de mi país, de mi país argentina. Ya no sé qué más hacer. No sabemos mucho qué hacer. Pero les pido fuerza a los padres para que no permitan que esto pase. Cada día que sus niños no van a las escuelas es un día perdido en la salud física y mental de sus hijos. Gracias a Dios, y lamentablemente no se puede mostrar por cuestiones de seguridad, pero me encantaría mostrarles este lugar de juegos, donde está lleno de niños. Ninguno tiene barbijo, ninguno tiene distancia social, ninguno tiene lavado de manos. Y eso es porque no hay evidencia de que el niño sea diseminador de esta enfermedad, porque la salud de ellos se deteriora terriblemente si uno inventa protocolos que no se necesitan. Y el niño es el que más sufre esto, teniendo en cuenta que estadísticamente ellos no sufren deterioro de esta enfermedad del CIA-19 como los adultos. Así que fuerza, por favor, levántense. Es terrible lo que el gobierno argentino está haciendo contra nuestros niños en Argentina. Estoy a su servicio. Doctor Duré, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos allí en Estocolmo, Suiza. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto. ¿Qué hora es allí, en Suecia? Son las 23 y 24. Bien. Lo veía enojado y consternado en ese video. ¿Por qué? Bueno, el video en realidad lo hice pensando, ese día justo había visto por Twitter que una funcionaria del INADI habían sacado una petición de que se haga una denuncia, que se hagan denuncias a las escuelas que pelean por la presencialidad, ¿no? Y realmente yo tengo no solamente amigos con hijos pequeños en Argentina, sino tengo mi sobrino que tiene dos, tres años ahora en Argentina. Y el problema es que mi mamá no es tan anciana, mis hermanos no son ancianos y no son jóvenes, y ellos van a sufrir las consecuencias de todas estas catástrofes, o sea, todas estas aberraciones que están sufriendo los niños en Argentina en el futuro. Y por eso hice el video, porque estoy cansado, estoy cansado de que se salga de la evidencia científica para llevar adelante este tipo de estrategias en contra del C-19 o del coronavirus, o del COVID-19. El niño está sufriendo la misma UNICEF, dice que esto es una crisis universal y que el impacto de los niños va a ser de por vida, para salvar a ancianos. No sé en qué parte de la historia eso pasó. Gracias a Dios en Suecia no está pasando eso. Doctor, buenas tardes, soy el doctor Sin. ¿Cómo le va? Ya hablamos hace un rato, esta mañana en Radio Rivadavia. Me pareció muy interesante lo que usted plantea. Ahora, yo le voy a hacer el planteo, voy a repetir, no lo voy a hacer yo el planteo, voy a repetir qué piensa la Autoridad de Gestión Sanitaria en Argentina y la Autoridad Política Argentina. Después se arregla esto. A ver, es como si los traumas de los chicos o de otras poblaciones determinadas pudieran suspenderse en el tiempo un rato largo, su relación consciente con la realidad, digamos, y después se reactiva en otro momento, cuando el gobierno quiera, por supuesto, y todo está bien, porque como el gobierno quiere que todo esté bien, de pronto aparece alguna cosa mágica que hace que eso no se recuerde, que no sea traumático, ¿entiendes lo que digo? Porque quédense encerrados seis meses, después lo vemos, la economía destruida, después vemos cómo se arregla, 10% más de pobres después, y después no vemos nada, porque no hay un plan. Entiende lo que digo, doctor Ruré, si hubiera algo específico que nos pusiera en un futuro inmediato, a ver, restaneando traumas psíquicos y físicos, por ahí lo podemos discutir, pero no hay nada, es nada más que voluntarismo y oportunidad política. Los chicos se arreglan después, digamos, uno puede lavarle las cabezas y decir, olvidate lo que pasó y ahora empezamos de nuevo. A ver, hay un estudio publicado por el doctor Selim Benjamil, los estudios en los que me baso, lo que tuve que hacer, porque hay varios medios que me contactaron, es crear una página, una página web y pongo todos los estudios, o sea, los que hago mención. Son estudios fáciles de leerlos, sabes inglés y sabes estadística y los puedes leer. Bueno, acá hay dos cosas que muchos ministros no saben, inglés y estadística, el ministro de salud, por ejemplo, el que se fue, no tenía la menor idea. Eso es algo muchísimo más aberrante, porque no es solamente incompetencia, personas incompetentes no deberían tomar este tipo de decisiones, y si tiene la competencia, está cayendo ya desde lo que sería la mala praxis, sabiendo que está haciéndole mal a una persona, sigue haciéndole mal. O sea, estos funcionarios que toman este tipo de decisiones o son incompetentes y no deberían estar haciéndolo, o están realizando mala praxis, dañando la salud de los niños. Pero para responderle a usted, doctor Sini, la pregunta, el doctor Selim Benjamil, en un estudio publicado hace mucho, dice que aumentó la violencia intrafamiliar, y que este tipo de estrategias van a determinar un impacto negativo en la salud mental de adolescentes y niños, y que los datos, esta es la conclusión final del estudio, los datos son aterradores. Aterradores, así dice el informe. Sí, pero así como estos estudios, Eduardo, yo puedo nombrar, yo acá tengo anotados por menos 10, 15 estudios, hay un estudio, no sé si ustedes sabían, pero hay estudios publicados desde el 6 de agosto del 2020, el 26 de abril del 2020, el Centro de Investigación de Vigilancia y Inmuniciaciones de Australia publicó un estudio de Cohort, el 26 de abril del 2020, o sea, un mes después del comienzo de esta pandemia, ¿no? Claro. Hace un año. Y dice, contaron, por ejemplo, que en una escuela de Australia, de 735 estudiantes y 128 adultos van a esa escuela, y habían ido 9 alumnos y 9 adultos con síntomas y testeos positivos de COVID. ¿Saben cuántos se contagiaron? Dos. O sea, al final de esto, solamente dos más de esos 18. Y no se asegura que se contagiaron en las escuelas. Entonces, ¿se evitó un contagio para la gente? Porque los chicos, porque la gente va a ir a las escuelas. Hay un estudio que dice que 53 países, perdón, no sé si puedo tomarme el tiempo, Sí, tranquilo, tranquilo. Está clarísimo. 53 países, que obviamente Suecia no está entre ellos, porque Suecia nunca suspendió las clases, pero hay 53 países que suspendieron sus clases y después volvieron a las clases presenciales. Y después fueron a su periodo académico. De esos 53 países, todos tuvieron aumentos de casos en sus periodos de vacaciones. De vacaciones. Y seis de esos países tuvieron un aumento significativo, entre ellos España. Quiere decir que cuando los chicos no estaban en las escuelas, aumentaban los casos, ¿no? Hoy en un estudio que lo publicó el doctor Joan Ludwigsson, que lo mataron, lo mataron. Es un pediatra, profesor en el Instituto de Carolina. Dos millones de niños van a las escuelas en Suecia. Suecia es uno de los pocos países donde se puede hacer este estudio porque nunca suspendió las escuelas. Y no solamente que nunca suspendió las escuelas, sino que los niños, como yo nombré, van sin barbisco, sin distancia social, sin abrir y cerrar las ventanas. Acá hay bajo cero y no podés estar abriendo la ventana que el niño esté allá. Dos millones de niños van. Y en este periodo, el estudio está publicado en enero del año 2021, pero en todo este año, solamente 15 de esos dos millones estuvieron en terapia intensiva. Solamente 15 niños estuvieron internados en terapia intensiva por COVID. Y de esos 15 niños, ¿saben cuántos tenían enfermedades de base? Quiere decir, ¿algun otro tipo de enfermedades? Los 15, seguramente. Los 15. Los 15. Los 15. ¿Médicos se contagiaron dentro del colegio o afuera del colegio? No, no sé. No se sabe. No se sabe. Porque, a ver, yo, y ahora pongo una experiencia personal. Yo soy médico de emergencias y trabajo en la emergencia con mayor flujo de pacientes de toda Escandinavia. Una emergencia grandísima que recibió mucho. Yo fui uno de los primeros que recibí esta nueva cepa de... Es más, yo fui, creo que el primero, el primer médico que tuvo un paciente con esta nueva cepa de Inglaterra. Acá en Suecia. Que fue uno de los primeros pacientes que nos llevó a nosotros, nos llevó una alarma. Yo fui el médico responsable de ese tipo. Y yo, siendo médico emergentólogo, trabajando en terapia intensiva de COVID también, yo nunca estuve enfermo. Si bien tengo los anticuerpos antes de la vacuna, nunca tuve ningún síntoma. Mis niños nunca se contagiaron. Y mis niños siempre fueron a las escuelas. Sin barbijos, sin nada. Y entonces, si hay algún mayor riesgo de contagio que yo, en esta casa... No hay. Claro. No hay. No hay. ¿Sabe qué le van a contestar desde aquí? Bueno, pero ustedes son suecos. Y esto es una especie de, a ver, de absurdo ideológico. Como ustedes son suecos, se hacen las cosas bien, entonces se pueden andar por la calle sin barbijo. Nosotros, como no sabemos hacer las cosas bien, tenemos que andar con barbijo, tapados, poco menos que encerrados en casa y sin escuelas. Doctor Sini, perdón. No, no, adelante. Perdón. Lo que me parece muy bien lo que usted dice, porque es algo que me comentaron. Y yo quiero decir una cosa. Uno puede aplicar estrategias basándose en el miedo y en una hipótesis. Yo puedo agarrar y decir, yo tengo miedo de que todos los niños se contagien y mi hipótesis es que los niños se contagien. Otra cosa es basarse en la estadística y la evidencia científica que hoy existe, donde dicen, no, mira, maestro, dos millones fueron a las escuelas, solamente 15 estuvieron en terapia intensiva. Más internados hay por otro tipo de patologías que por COVID-19. Seguro, seguro. El niño no es diseminador de esta enfermedad, hay un montón de estudios que lo dicen. ¿Saben cuál es un...? Hay un estudio clarísimo que dice que uno de los trabajos más seguros para no contagiarse de COVID. ¿Ser maestro? ¿Saben cuál es? Ser maestro. Exactamente. Ser taxista, vendedor en supermercado, esos son los que más se contagian. Así es. Obviamente los médicos, pero el maestro es el que menos se contagia. En el colegio. El maestro que va a la clase. En el colegio. En el colegio. Porque la verdad, fuera del colegio, todo el mundo se contagia, cualquiera sea la profesión. Exacto. Ese es el tema, ¿no? Pero bueno. Y ni hablar del daño psicológico, porque, como decía el doctor Zini, acá en Suecia, gracias a Dios yo tengo una esposa que es profesora, y no solamente profesora, sino que hace investigación, somos los dos investigadores y ella investiga en lo que es educación. En Suecia se está investigando cómo se puede hacer para recuperar esos pocos días que los niños del secundario no fueron a las escuelas. ¿Pocos días? ¿Cuántos son pocos días? Y ellos habrán estado sin ir a la escuela una o dos semanas. Bueno, acá estuvieron los chicos nueve meses sin ir a clase. Sí. Y ahora arrancaron y ya otra vez sin clases. Y te digo más, Eduardo, el problema es que los bancos están haciendo, están viendo que por esas dos semanas que los niños perdieron, esos niños el día de mañana corren el riesgo de ganar menos dinero. Y alterar. Igual que acá. Igual que acá. Que desatranquilidad. Los niños de Argentina que hoy no van a las escuelas van a ser los responsables de mantener, de llevar adelante las jubilaciones de todos ustedes. De usted, Eduardo, de usted, doctor Zinni, del oyente que está escuchando. Y lamentablemente, un Zoom, una clase por WhatsApp, es imposible que le brinde el desarrollo del niño. Porque el niño tiene que aprender a ver, acá en Suecia, ¿habieron algunas escuelas que tuvieron que prohibir el barbijo en los profesores? Algunos querían llevar barbijo y dijeron no. ¿Por qué? Porque es tan importante que vean la cara, la gesticulación de los maestros. Y los políticos que toman este tipo de decisiones, primero que el político no debería estar tomando decisiones, al menos que tengan esa formación. la formación está ahí, en matemática, en evidencia científica, en inglés, y yo siempre sumo experiencia internacional. Pero si no la tenés, no podés estar tomando decisiones que le van a afectar la salud al niño por el resto de su vida. Yo quiero agregar una cosa, Dure, digo, para la gente que lo sepa, yo estuve en dos ocasiones en el Karolinska, trabajando en el tema de hipertensión arterial, cuando hubo congresos de hipertensión europeos e internacionales de otro tipo, y la verdad es que es una especie de templo de la medicina a nivel mundial. El doctor tiene el privilegio de trabajar en uno de los lugares más calificados y más sofisticados del mundo. Estamos hablando con alguien que sabe de qué ocurre en un nivel de tecnología, de asistencia, de compromiso con el paciente mucho más importante de otros lugares del mundo, ¿no? El Karolinska. Eduardo. Doctor, le agradezco. Perdón. Quería sumar una sola cosa más antes de cortar y pido disculpas el tiempo, pero a mí me decían, vos no conocés la situación del interior. Yo soy de resistencia a Chaco. Claro. Nosotros trabajamos muy cerca con gente de Sáenz Peña que a mí me informa cómo está la situación en Impenetrable, en Pampanapenay, en Villa Ángel, el médico en Villa Ángela que trata COVID gana casi 10 veces menos que lo que gana esta chica Ofelia, ¿cómo se llama? Una chica que ahora es legisladora. Ofelia Fernández. Bueno, ¿y qué tipo de formación académica tiene esa persona? ¿Qué tipo de...? Secundario completo. Bueno, ¿y cómo puede ser que un médico de terapia intensiva gane 10 veces menos que esa persona? Pero la chica esta tomaba el colegio, entonces llegó a ser legisladora. Ese es el background. Entonces, ¿y los niños en el interior del charco? Si no van al colegio, ¿qué les queda? ¿Qué les queda? Si no tienen ambulancias, si no tienen para comer en su casa. Totalmente. Si la pobreza es terrible y ahora les sacan en la escuela. ¿Qué hizo Capitanich en todos estos años como gobernador? Yo mismo me ofrecí para ayudar. Nosotros trabajamos con unas... Nosotros amplificamos en computadora. Nosotros amplificamos resultados y podemos hacer mediciones estadísticas. Nosotros podríamos llegar a decirle cuántos contagios iban a tener en el cierto periodo, estadísticamente hablando, son mediciones matemáticas, pero te toman de opositor y vos no podés venir porque yo ahora soy el opositor del gobierno. Cuando yo lo único que quiero es que el gobierno deje de hacer mal a la gente. Después, si quieren seguir gobernando, que lo hagan, pero a mí no me interesa un partido político. Totalmente. Me interesa que el niño del impenetrable no deje ir a la escuela porque si no, no tiene que comer y no tiene una computadora en la casa para tener clases. Doctor, te mando un abrazo grande. Un abrazo enorme. Que tengan buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Cristian Duré, médico de emergencias allí en el Instituto Canonisca de Estocolmo en Suecia.